Bueno, pero... Así la va corriendo, Botino que la metía, aguanta la pelota Jiménez, la deja para Botino, ¡Gol! 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 Solo el Guillermo Brown, puntazo de Botino y al cobrar la metida en ángulo, a los 17 minutos aparece Botino, gran acción, había anticipado baño, proceder antes señores, gana el conjunto de Puerto Madrid, lo hizo Botino, Guillermo Brown 1, River 0. Botino ya había encarado a Díaz en una jugada anterior, el lado izquierdo de la defensa de River es un punto muy débil del cuadro millonario, recordemos un gol de Atlético de Tucumán de la semana pasada, y ahora Botino, autor de los dos únicos goles de Brown de Puerto Madryn arriba en la historia. Y se anota también Siriguiano, a ver, Kavinagui, Fernando, al arco, ¡GOL! 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 ¡Saber River! ¡Tac! De Villar al ángulo, y adentro señores, empate al partido, Cabenagui, 34 minutos, la puso como con la mano, como dirían los viejos relatores señores, la pelota en el ángulo, y el partido, ahora está 1-1. Es como si la hubiese puesto en un conducto invisible, por allí la pelota viajó hacia el ángulo. Una barrera que tenía el jugador más bajo del lado de Puerto Madryn, del lado de afuera. El arquero Lamiro no podía hacer mucho más. Y viene el empate al partido, vamos a ver si ahora el partido del empate se tranquiliza y edifica la victoria que necesita. En el área habrá lateral para River, busca River desesperadamente la victoria, no quiere perder la punta del campeonato, si la dejan a Alejandro Domínguez, viene el Chori, la toma Domínguez, abre la pelota para Rogelio, va fuera Sport y la deja Rogelio. Venía para Fernando Cabenagui, Sánchez abierto abriendo la cancha, va Sánchez, viste el centro. ¡Gol! 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 Gol de River, lo hizo el Keiko, venía en gacha, les decía, aparece el Keiko, el más bajito de todos, ganó de cabeza, señores, y en 33, River recupera el apunto del campeonato, River central, los dos arriba, juegan la semana que viene, los dos quieren subir, ha ganado arriba, el Keiko gana River 2 a 1. No, pero damos dos o tres veces durante el partido de los problemas que tiene Brown cuando le tiran centro de los costados, aquí falló Walter García, y el Keiko Villalba de anticipo, de anticipo, no llegó a cubrirlo, Zani, que venía con él, y el Keiko le metió el enfrentazo al gol. Si tiene que terminar de vida, tiene que ser a las go o a las tres, ¿no? Sí, sí, ya se dio la tarde, insiste ahora Guillermo Brown por el empate, ¡Gol! 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 De Guisermo Brown, no lo pueden creer, en el monumental, apareció Zani, a los 45 minutos de este segundo tiempo, perfectamente habilitado, define cruzado, y empate el partido, empate el partido, Guillermo Brown lo hizo Zani, a los 45 minutos, el partido monumental está 2 a 2. Bueno, Brown fue con lo último que le quedaba, justamente, Guillermo Brown fue a quemar las naves, que dio un muy buen pase, un muy buen pase, y otra vez, por el mismo lugar, y Guillermo Brown logra un gol, por el mismo lugar, atrás de Juan Manuel Díaz, en este caso, Queco Villalba lo pierde, pero lo sigue, a diferencia de Ocampos en el primer tiempo, y Zani la cruza, el segundo palo, entró por el mismo lugar, en el otro arco, que el remate de Botino. ¡Gol! 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 ¡Gol!